Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Cuatreros chocan de frente contra Tractor cuando intentaban escapar de la policía. Agentes de la Policía Nacional Civil han capturado a dos cuatreros, es decir, ladrones de ganado, cuando intentaban escapar con dos reces. Los hoy detenidos fueron sorprendidos en flagrancia por agentes policiales. En la zona rural de Xuchitoto, departamento de Cuscatlán, los delincuentes se transportaban en un camión con dos bueyes, que se acababan de robar, agrega la Policía Nacional Civil. A estos mañosos de vacas también se los está levantando la policía. Son unos mañosos que tienen que comprar sus propias vacas. El Plan Control Territorial también persigue a estos sujetos. En el gobierno de Arena y el FMLN les decían los chupacabras. Para no capturarlos decían que un animal andaba suelto que comía vacas. Yo tenía miedo ver a chupacabras antes cuando era niño y miraba las noticias. No sabía que a estos ladrones de vacas les decían así. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Policía Nacional Civil frustra secuestro de un estudiante en la zona del zoológico. Agentes de la Policía Nacional Civil frustraron la tarde de este lunes. El secuestro de un estudiante en la zona del zoológico nacional de San Salvador. Según el informativo los sujetos están perfilados como pandilleros de la zona de Lourdes del Departamento de la Libertad. El sujeto que los esperaba en el vehículo huyó del lugar. Pero los agentes lograron la captura de dos miembros de una estructura criminal. Los sospechosos serán llevados a la bartolina de una delegación policial. Para que en las próximas horas sean llevados al tribunal correspondiente. Es posible que a este estudiante le salvaron la vida. Han habido casos que a muchos estudiantes no los han podido salvar. Se los llevan para lugares escondidos a matarlos. A veces la Policía Nacional Civil actúa rápido otras veces no. Dependiendo de qué tipo de policía sean. Algunos tal vez solo quieren andar de huevones en las patrullas y no hacer nada. Y hay otros que se metieron a la policía para combatir a la delincuencia. Estos son los que actúan rápido y capturan a estos pandilleros. Lamentablemente logró huir uno de estos delincuentes. El plan control territorial lo tiene que buscar y capturarlo. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Iba tranquilo a recoger el dinero de la renta. Sin sospechar que la policía lo esperaba. Fiscales del grupo anti-extorsiones de la oficina fiscal de San Miguel. Lograron que se le impusiera una condena de 17 años de cárcel. A Oscar Avilio Vázquez Santos por el delito de extorsión agravada. De acuerdo a las investigaciones el 12 de julio del año 2021. En las aproximidades del centro comercial Zamorano Group de San Miguel. El imputado fue capturado en flagrancia cuando recogía mil dólares. Producto de la extorsión a un ciudadano. La víctima comenzó a recibir llamadas telefónicas. El 6 de julio del año 2021. Pero por los constantes mensajes de intimidación. Decidió interponer la denuncia. Y a través de un dispositivo policial. Se logró la detención del imputado. El juzgado segundo de sentencia de San Miguel. Consideró que las pruebas contra el imputado. Demostraban una responsabilidad penal. Y emitió una sentencia condenatoria. A estos pandilleros a veces la policía. Les tiene que poner carnadas para que caigan. Hacen entregas controladas por la policía nacional civil. Al final los capturan a todos. A toda su estructura criminal. Los van capturando uno por uno. A veces estos pandilleros capturados. Le ayudan a la fiscalía a capturar a otros. Es así como quieren desarticular. Estos grupos de extorsionistas. Y las bandas de asaltantes. Y robacarros que hay en el salvador. Estos delincuentes ellos mismos se entregan. Para eso hacen operativos. El plan control territorial del presidente Bukele. Captura a todos estos criminales. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!